Soy Giovanna Fernández y te doy la bienvenida al día número 5 de esta meditación Feng Shui 7 días de abundancia. Ponte cómoda, ponte cómodo y comencemos a equilibrar tu energía mental para poder programar tus pensamientos hacia una energía de mayor abundancia. Vamos a realizar una respiración profunda, tres veces, para conectar con el pensamiento de hoy. Veo la riqueza a mi alrededor. Me imagino gran abundancia y nuevas fuentes de prosperidad que vienen hacia mí. Veo la riqueza a mi alrededor. Me imagino gran abundancia y nuevas fuentes de prosperidad que vienen hacia mí. Veo la riqueza a mi alrededor. Me imagino gran abundancia y nuevas fuentes de prosperidad que llegan hacia mí. Conecta con este pensamiento. Visualízalo ya. Abre tus ojos hacia lo que hay frente a ti. La abundancia nos rodea. La abundancia siempre está a tu alcance. Simplemente a veces no la vemos. Y es por esa razón que necesitas crear despertar. Abrir los ojos. Crear conciencia de que está ahí. De que la puedes alcanzar. Que la puedes sentir. Que puedes vibrar en ella. Hay abundancia para ti y para todos. La abundancia es infinita. Solo necesitas conectar con ella y siempre confiar de que todo lo que va a llegar a tu vida va a ser siempre en beneficio. Siempre va a haber prosperidad para ti. Siempre van a llegar cosas buenas a tu vida. A veces estamos tan programados debido a las circunstancias o a los momentos que vivimos de que todo lo que llega no sabemos si es tan bueno. Pero cuando tú cambias esa actitud mental y comienzas a programarte a que todo lo que llega a tu vida va a ser para bien. Para crear mayor bienestar, prosperidad y abundancia. Realmente eso es lo que llega a tu vida. Porque tú ya estás predispuesto hacia las cosas buenas y no hacia las malas. Por lo general cuando pasas muchas cosas difíciles en tu vida tú te predispones hacia lo malo. Hacia las cosas negativas. Cambia esa mentalidad. Cambia ese pensamiento. Cambia esa actitud mental. Predispónete a lo bueno. Siempre confiando que lo que va a llegar es bueno. Siempre confiando de que eres capaz de atraer prosperidad. De que eres capaz de conectar con la abundancia. Que la abundancia es infinita. Y si es infinita, tú la puedes alcanzar. Tú tienes la capacidad de hacerlo. De atraer siempre lo mejor a tu vida. Cuando tú cambies ese chip, a tu vida solo van a llegar cosas buenas. Que no significa que no estaban ahí para ti. Hoy tú estás creando una apertura que te permitirá que lleguen directamente a ti. Siempre estuvo ahí para ti. Pero hoy estás abriendo tus ojos. Estás abriendo tu mente. Estás abriendo tu corazón. Y esta apertura te permitirá realmente disfrutarlo. Comienza a crear esta apertura y reprogramate. Haz este compromiso. Me voy a predisponer. Pero predisponer a lo bueno. No a lo malo. A lo bueno. Porque yo me lo merezco. Y porque el universo quiere que yo lo reciba. Entonces hoy voy a abrir mis brazos. Hoy voy a abrir mi corazón. Hoy voy a abrir mi mente. Y voy a recibir lo que me merezco por derecho natural. Disfruta de este momento y nos reencontramos mañana en el día número 6. Hasta mañana.